¡Uy, bebé! Resistir es la palabra. Resistir para atravesar la experiencia más dura y extrema. Pero que entregará el premio en dinero más alto de la historia de los realities en Chile. Nos hemos privado todos de una pizza. Porque uno se echa en un polvo. Resistir para llevarse medio millón de dólares. ¡Dale, dale, dale! Resistir con la mente y con el cuerpo. ¡Para médico, para Alex! Compartir o ser egoísta. ¡Eso no es agua potable! Tentarse o no tentarse. Resistirse. Resistir. Aunque en el inicio podría parecer un poco más sencillo, todo se complicará muy rápidamente. Para empezar, los engañamos haciendo que se conozcan en una fiesta muy glamurosa. Bien vestidos, con mucha comida y rico perfume. Pero la comodidad durará muy poco. Resistirán. ¿Qué tal? Fede, mucho gusto. Crespita, crespito. Crespita, crespito, lo crespito. Tomá. Este es el mayor chimp, man. Tomá, tomá. ¿Vos qué haces? Yo soy actor. Actor. Soy actor y hago lucha libre. Pero haces lucha como lucha de máscaras. Sí, yo no uso máscara. ¿Vos creés que me tengo que tapar esto? No. ¿Esta belleza me la voy a tapar con una máscara? No, no, no. Tengo una personalidad expresiva y... O intento sacarle el chiste o la situación cómica a prácticamente todo. Yo estoy soltero. Van a entrar mujeres solteras. Vamos, guachita, lo que queráis. Vengo a pasarlo bien, a vivir una experiencia extrema. Y, ¿por qué no? A ganar un gran premio. Ya eres estúpidamente famosa. Creo que nuestra historia es más famosa que la historia de Michael Jackson. Ay, ya, 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 ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de enamorar? Pasa siempre. Oh, pero te enamoras solo de la muerte. Dale. Ya, Dios mío. ¿Están viendo ustedes? Si me enamoro de todas yo. Ah, sí, tienes pinta de ello, pero yo no soy fácil. No hay problema. Entonces conmigo no tienen nada que hacer. Comparito, ¿qué tal? Existen mujeres para toda la vida y existen mujeres más entrañables. O podría ser su mamá, tal vez por eso. Todas vais a llegar a la edad de 43 y a ver si llegas tan buena como estoy yo, Belita. Porque si con 20, aparenta 50. Es que es, ay, por favor. La palabra supervivencia me asusta. No, para nada, en absoluto. Soy un guerrero y jamás me he dado por vencido en ningún motivo y en ningún momento de mi vida. Yo creo que soy la más veterana de este grupo. ¿Qué tenés tú? ¿Cuántos creéis que tengo? ¿27? Tengo 33. ¿33? Sí. ¿Qué dices? Pues mucho menos. Alexia, argentina. ¿Pero eres un amor? De Canigia. De Canigia, sí. Admirable. Y una hermana maravillosa. ¿Podemos caminar así? No hay problema, sí. Por Santiago de Chile. Te voy a llegar a conocer ahí La Legua, Renca, San Bernardo. ¿Eso es bien? Sí. Bueno, las mejores comunes de Santiago. ¿Ahorita? Ahora, ahorita sí, ahorita sí. Soltero fácil vivir, ¿qué no? Soy muy alegre, ando riéndome todo el día. Lo malo de mi personalidad, aparte de mi porte y mi cara. Soy mechita corta y no perdono las tradiciones. Por los inteligentes y por los que me odian porque ven aquello que no son. Salud, por eso. Adoro mi vida. ¿Tú también bailas rico? Sí, sexy. ¿Tengo todos los aceites del Kamasutra? Eh. 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 Éjale. Bájale. Tranquila. Siempre quiero que se haga lo que yo quiero a la hora que yo quiero cuando yo quiero. Soy la persona más enamoradiza. A mí me dicen ojos azules y yo estoy ahí. Es el hombre de mi vida, me voy a casar con él, voy a tener hijos y a la semana chao. Y así otro, otro y otro. Convivir con personas que son de diferentes edades. Y así, de repente yo puedo ser. Y puedo decir mucha pendejada. De verdad, puedo ser su peor pesadilla. O sea, su peor. Ese es Manelik. No lo puedo evitar. ¿Cuál es tu nombre? Federico. Federico. Te puedo decir Tarzán, no te enoja. Decime como quieras. Tarzán. Te tengo listo, Jay. Hola, Jay. Hola, Tarzán. ¿Cómo estás? Oh, viste. Es guapo el hombre. Más encima, canchero, argentino, labia. Ella guapa, chilena. Guapa, chilena. Eso. Por Dios, qué vulgaridad. ¿Pero acaba de escupir? Ay, no, tío, es agua, es agua. Bueno, es que no estoy preparada. Has tirado un cabote al piso. Ah, pero tú estás acostumbrado a que la gente escupa. No, po. Primera vez que escucho eso, escupir. Solo lo hace la chusma. Como la vecindad del chavo, la chusma. Adoro mi vida. Es así. ¿Es así? Es así. Es así. Hace su aparición los halcones. El ejército de Chile. Oh, my God. Tiro. Tiro. El galán mexicano, Facundo Gómez. Simpático puede ser, descacerado. Antes de que comiencen a disfrutar de este banquete delicioso que tienen acá, tendrán que saber algunas cosas, Facu. ¿Cuándo empieza la resistencia? Tú empezaste hace como dos semanas. Que yo no me vine de vacación. Ah, ahí hay un punto muy importante. El premio de hoy y de este reality creo que no se ha visto antes. Esta cantidad me parece que es la primera vez que se dice, ¿no? En mi país, por lo menos. Tú me dijiste que en México nunca se ha entregado un premio tan grande y, por supuesto, en Chile jamás se ha entregado un premio de esta envergadura en ningún reality y en ningún otro programa de televisión porque estamos hablando, atención, de medio millón de dólares. ¡Acá está! Esto equivale a casi 350 millones de pesos chilenos. Mucho dinero estarán de acuerdo, ¿no? Sí. Sargento Rap, ¿qué harías con medio millón de dólares? Apoyar a la música, papá. ¿Tú no lo harías? Sin duda. Claro que sí. Mario, ¿tú qué harías con medio millón de dólares? Yo creo que apoyaría a los niños autistas, síndrome de Down y Asper de mi país. No quieras dar lástima para ganar la paciencia de todos y el cariño de que te lo mereces ganar. O sea, ¿la neta harías eso? Tengo la necesidad muy personal de hacer eso porque mi hijo menor de seis años es autista y Chile es un país que no reconoce todavía esa problemática que tenemos. Pues yo montaría una buena discoteca en Barcelona, lo de la playita, para mis lobitos. Dos invitados a mi discoteca. Hay una fiesta enorme, dejaría la patada, me volvería más loca de lo que estoy. Ah, yo tengo el talento de que me lo gastaría en tres días. ¿Cómo? Me gusta. Con sus amigas como la Paris Hilton y esas que lo siguen en Instagram. ¿Es verdad que te sigue Paris Hilton en Instagram? Con ellas, vayas, sí se lo gasta en tres días. La conocí en una fiesta. ¿Y te empezó a seguir? Sí. ¿Pero se mandan mensaje interno? De repente, de repente, no es como que... De repente la dejo en visto. ¡Ajá! ¡La dejan vista a Paris Hilton! Me compraría una casa grande, bien alejada de la gente para vivir con mi hija y recibir muchos perros. Una finca grande a recoger todos los animalitos sueltos de la calle. En verdad hay muchas necesidades para poder gastar el dinero dentro de casa. Mi mamá falleció de cáncer cuando yo tenía 11 años. Uno es cruel con los papás y uno le dice, me gustaría que te murieras. Cosas que uno dice de niño, de enojado. Pero de grande igual pesa. Mi papá, como hace cuatro años, empezó con un primer accidente cardiovascular. Quedó sin hablar. Y hoy en día mi papá está en un hogar. Yo no tengo los ingresos para poder ayudar y quiero ser partícipe. Uno tampoco puede vivir de caridad. Yo voy de cráneo al premio millonario. Con todo lo que he vivido, pasar una pellejería más me da lo mismo. Yo ya tengo todo en la vida, así que... ¿A qué viniste? La plata. Pensaría primero en mí, viajar, mis amigos y antes que eso, mi familia. Pero no voy a decir mierda de que hay algo por ahí. No. Dino. Permiso. Si ganas, Dino. Si ganas. Me caso. Compartirías medio millón. Compartirías un cuarto de millón. Todo para ella. Para ella, ella lo administra y todo. ¿Aida te cae mal? No, no me cae mal porque todavía no tiene... Hay personas que te oigan en la vida. Ay, protagonismo otra vez. Nos vemos en la siguiente. Esto es resistible. ¡Woo! Ok. ¡Por toda América! Muchas gracias. Gracias, Aida. Gracias, Mane. Mandaría a la señora a su país para que no sea tan intensa. ¡Perfecto, Tere! ¿También tienen problemas con Aida? Que gane. Lo que pasa es que a mí no me gusta la gente que impone el pensamiento sobre los demás. Dejame que te conozca y yo decido si sos lo que decís que sos. Eso. Me tomaría un añito y me iría en bicicleta desde Alaska hasta Tierra del Fuego pedaleando. ¿En bicicleta? En bicicleta. Es romántico, además. Hola, bien. Mira, ¿qué harías con medio millón de dólares? Demostrar a toda América Latina que me merezco ganar este premio y ya luego les contaré lo que haré con este premio. Lo voy a dejar en suspenso. Adoro mi vida. Miren mis ojos, miren mi boca, miren mis pechos, miren mis preciosas piernas. Es que me viene un orgasmo solo de pensar en mí misma. Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me adoro. Si hay que tirarse por una cascada, me tiraré. Si hay que escalar una montaña, la escalaré. Por eso ahí Daniza merece resistir. Que comience el espectáculo. Como ustedes saben, este programa se llama Resistiré. Por lo tanto, no se trata de disfrutar de los lujos que hemos vivido hoy. De esta comida, de este lugar maravilloso, de todas las comodidades, de sus ropas hermosas que tienen puestas. La idea de Resistiré es justamente vivir en condiciones adversas, en otro lugar, sin comodidades y con muchísimas carencias. Me indignó que me traigan aquí a perder el tiempo comiendo bien, teniendo bien. Cuando quiero llegar a competir, quiero llegar a resistir. Sí, la calladita se ve más bonita, señora. Por medio de la presente, se les informa que hoy será su último momento de haber vivido en el glamour. De hecho, la comida se la van a llevar los meseros, lo que estaban pidiendo se los van a llevar y ustedes van a ir bajando a vivir en condiciones cada vez menos óptimas. Muy bien, muchachos, llegó el momento. Aquí comienza de verdad la experiencia Resistiré. Y lo primero que vamos a hacer con Facundo es despojarlos de algo que es muy importante para ustedes. Todos viven inmersos en la tecnología, les gusta el Instagram, les gustan las redes sociales. Muchos de ustedes viven de sus redes sociales. Es el momento que se despojen de sus preciados celulares. ¡Anda! ¿Qué va a ser el mundo sin los posteos de Mane? Viene San Paolo y no, a sacarme el teléfono. El mundo va a estar en pausa. Lobito, tus fans. Lobito, mi fan. Nacha, ¿qué va a hacer el mundo sin verte en el gimnasio? Nunca voy al gimnasio. Pero tus fotos sí las ven. Tú ya sabes lo que es vivir sin celular. Mane, ¿de verdad lo vamos a hacer? Me vale madre. La única red social será verse a los ojos y decirse las cosas frente a frente a partir de este momento. Aida traes tres maletas. No, tesoro, traigo exactamente seis. Pero lo que mejor traigo es el músculo del cerebro. Ay, la que decía que sabía que venía. ¡Qué tonta! ¡Siéntate! Tan grandota y tan pendeja. Mi suegra. A partir de este momento van a tener que decidir las cosas que se llevarán a la siguiente parte de este viaje. O sea que muchachos, si ven al lado de sus maletas hay unas cajas de metal que tendrán que utilizar como el recipiente para poder transportar únicamente ropa y únicamente lo que quepa en esas cajitas. No pueden llevar artículos de higiene. ¡No! Tampoco artículos de perfumería. ¡Tu maquillaje! Mi perfume. Herramientas tampoco. Comida. Por supuesto que no. Muchachos, tienen cinco minutos. Comiencen a editar sus pertenencias ahora. ¿Esto es todo para todo el reality? ¡No! Sí. Mane, lleva las bragas, las más bonitas, ¿vale? Esto no es necesario. Aida, te tienes a ti misma, tesoro. No sé dónde tengo los calzones. Soy simpática, buena onda. Estudio derecho, aunque no lo crean. Loca. Es una exhibicionista. Igual he sido muy infiel. No es que una vez. Varias. No sé qué va a ver. El frío. Y si ya ya no tengo mi pelo, yo creo que me va a dar una tragedia y ahí me voy a morir y no sé. Nunca triste, siempre loco. Ay, yo no sé qué mierda llevar. Ahí vamos bien. ¿Qué pasa con esto, papá? Entra, entra. ¿La etiqueta? Despacito todo entra siempre. ¿Y echaste algún calzado? Sí, no, calzado no. ¿Y cómo vas a andar entonces? Pues con lo que traigo. Soy sobrecargo de aviación. Mi segunda profesión sería ser bello. ¿No es una profesión? No me considero vanidoso. Creo que tengo los pies en la tierra. No vamos a tapar el sol con un dedo. Y mi belleza no se puede ocultar. Mi experiencia en el reality creo que va a ser salir de mi zona de confort, valorar más las cosas. Y una experiencia muy rica. Y muy rica. Es obvio que la lleves y discutamos. Creo que deberías de llevarla. ¡Se acabó el tiempo! ¡Manos arriba, por favor! ¡Manos arriba y cierre las maletas! Ya no pueden echar nada más. ¡Estamos! ¡Vao, vao! Ayúdame a cerrarla, compi. Estás llevando mucho. No, 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 ya verás. ¿Estás conozco? Sí. Ya conozco a tomar. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Ya! Si dices Aida que está cerrada, ¡es que está cerrada! Espero que lo que esté dentro de esa maleta les ayude a sobrevivir en la cordillera de los Andes. Espero que hayan tomado la mejor decisión respecto de aquello que metieron en su maleta metálica pensando en el frío, en el calor, en las condiciones extremas que deberán enfrentar dentro de muy poco. Les deseo lo mejor. Les deseo lo mejor en esta aventura. Pero ahora deberán organizarse. Y deberán transportar este dinero desde este momento hasta el final de la travesía, Facundo. Aquí hay $5,000 dólares. Ustedes deberán transportar $495,000. Ya les contaremos cómo pueden recuperar estos $5,000 dólares que van a quedar aquí por ahora. ¡Mucha suerte, muchachos! ¡Gracias! Mario, pasa por favor, si pudiste cuidar a 32 mineros que no puedas cuidar el dinero. Los tres vamos a cuidar la platita, por favor. ¡Mucha suerte, Mario! ¡Mucha suerte a todos, muchachos! ¡Tengo vista en nuestra vida! Muchachos, preparen sus cuerpos y sus mentes para resistir. Tomen sus maletas verdes y comienza la travesía. ¡Mucha suerte! ¡Buen viaje, hermanos!